Muy buenas a todos amigos, soy Vlad, que tal estáis y bienvenidos una vez más al canal El otro día vi un vídeo de Stacks jugando a 2 vs 2, solo a USP y a Glock Y lo hizo cuando empezó el 2 vs 2 y me ha parecido una idea increíble para intentarla Vamos a ver si el Norus y yo conseguimos ganar alguna partida de 2 vs 2, como os digo, solo Glock y USP Que es una locura, además en rango de Global Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver si lo hemos conseguido ¡Let's go! Y ya estamos en una partida, así que vamos a empezar con esta locura Y hoy os traigo el que siempre me ha acompañado en las locuras, el Noru, compañero ¿Qué pasó? A 120 de ping, tú vas a tener que hacer todo el trabajo, ¿eh? Va a salir ¡Comen, corta! ¡Oh, me vincio! Bueno, uno muerto, el Clutch, tranquilo, el Noru, que me ponga yo aquí ¿Dónde está? Atrás del pilar, creo, ¿eh? Sí, uy, sí Joder, a ver, que voy a 100 de ping, crack No te me pongas a bailar, gracias, el Noru Digo, porque yendo a 120 de ping se me ponen a bailar aquí y jodido Bueno, chicos, como os he dicho anteriormente, el reto es ir solo a USP y a Glock Os recuerdo que estamos en rango Global, que esto es uno de los retos más complicados, sin duda, que hemos hecho Así que vamos a ver qué tal se nos da el Noru ¿Tú cómo lo ves? Nada más se te ocurrió, ¿eh? Buf Gracias al compi Frank Vale, por larga ¿No larga? Sí, 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 vamos a mirar larga Vamos a jugar... Tranquilo, chavales, rushear Creo que hay... Vale Uno lane Sí, está en lane Eh, Pilar Te le tiro en Molly No, no, se ha ido, se ha ido Está a la derecha, ya Está a la derecha Vale Eh, creo que le he dado tres balas Sí, puedes ir larga, yo pienso, ¿eh? Te flasheo otra Vale, te flasheo otra Te flasheo, tranquilo, tranquilo Ah, vale Ya te has ido, vale Eh, corta Está a... 40 Oh, my God 40 de vida el Noru, lo tiene bien Vale, ¿lo has visto? ¡Vamos, el Noru! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hay equipo! ¡Hay equipo! Está bien, está bien Bueno, tengo que hablar de varios temas Que estamos aquí jugando con la USP Y estamos concentrados Tema de caché Ya ha salido una imagen En la que ya está a punto de... De terminar Espera Faltan como lugarcitos Por cierto, voy por apps Me va a matar Le he dinkeado ¡A 5! Vale El de apps a 5, ¿ok? Ok ¡Oh, shit! Buah, ese lleva SMG Que chungo O Galil, creo ¿Vale 5? ¡Vamos! ¡Vamos! Será súper importante Por cierto 2-3-2 3-3 de H, ¿eh? No le estoy remantando Menos mal ¡Tú vas dando! Sí, sí, o sea En cada ronda que he muerto He dado... Bueno, he muerto 2 Pero en definitiva Y llevas más ADR que yo, ¿eh? ¿Sí? Por cierto En serio En serio En serio Más el doble, sí O la puta de oros Bueno, va Pero tú acabas la faena, el Norus ¿Qué deberías estar ganando? Por si no lo sabéis Es el daño medio por ronda, ¿vale? Vale Hay uno ya en pilar, ¿ok? Voy a tirar un mob Para que no puse... Vale, uno larga ¿Nos lo hacemos a la larga? Bien Buenísima Vale, ya está entrando, ¿eh? Creo que ya está por la parte de carro Vale Está... Eh... Flash, ¿hoy salimos juntos? Dale, go ¿Va? Se ha ido para atrás, creo, ¿eh? Sí, se ha ido para atrás No, no ¿Dónde? A 40 Menos A 40 menos Eh... Si no le has dado... Ahí Un casco y está muerto Bien, el Norus O sea, lo que me ha pasado Que quería ir a... Y estar ahí Vale, bien, bien, bien Sí, mal timing Mal timing 3, 3, 3 3 más 3 más 3 9 Con 3 estrellas Parece de... No, no, no Es que tú vas ganando literalmente O sea, en daño y todo Tú deberías de tener el score que yo traigo Trae 135 de ADR Parece que le he pagado, ¿eh? No, no, no Te he tomado, hilando Y no estamos hablando al final de nada Pero es que este reto es tan jodidamente complicado ¡No! ¡Dame, tío! ¡Estoy hasta la polla! ¡81 en 2! Está... No, no ¿Qué haces por eso? Casi es la garela, ¿eh? Casi es la garela Oh, fuck, 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 fuck Vale A 10 Vale, tú también estás a 10 Kobi, por favor Creo que está abajo Creo que está abajo Corta, ¿eh? Oh, shit Tom, 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 tom ¡No! ¡Vamos! Yo estoy hasta la polla Ya vive la pela, tío Ya vive la pela Estoy hasta los huevos Mira, va a 7-0 el cabrón Pero es que... Vamos a ver esto Flasheame, entro primero Loliteo Y tú tradeas Sí, luego Porque ya hay que cambiar un poquito Para aumentarme el score Que soy el que te ha grabado El puto vídeo A ver, no, venga ¿Vale? Por ahí no pasa ni de coña Chico larga Chico larga Vale, está larga uno Sí, 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 sí Vale, pues sea larga Humeo Los dos en larga Vale Lo flasheo Oh, muertísimo Oh, te lo he dinkeado Estoy hasta la polla Eh, salimos por larga Sí Flasheo yo y salimos, ¿vale? Que tengo una flap buena Oh, wow No, no, no Ha salido muy mal Ha salido muy mal Ahí banqueada Vale, bien No, no, no Es que no estaban viendo Hacia larga Uno a corto Y uno en medio Pues última ronda En Norus Y esta diría de ganarla Porque después Si tenemos 6 rondas Con la de pipas Y la de jueges Sería entre comillas fácil Esta hay que meterla, ¿eh? Como hacemos todos los días Va Oh, se la tragó El pilar Vale Ok, muerto o no Vale, tranquilo, tranquilo Tranquilo Voy yo para gaps, ¿vale? Está ahí Está en medio Sí, sí, sí Tranquilo, tranquilo Jue al ensay si quieres Vacílale Y yo le voy por detrás Dale El tío dudo mucho Larga Gua, tío No me toques los huevos Vale Este es mi momento De brillar en Norus Incoming Vale, sigue la bomba ahí Vale Está aquí Por favor Muérete, tío Muérete, tío Es que estoy hasta la... Digo, como me mate Yo ya estaba flipando Digo, como me mate Vale Bueno, bueno, bueno En Norus, bien Buen compañero 8 kills Yo 4-4 Vamos a poner 6 kills Vale Eh, ¿qué hacemos? Corta como... Corta como estúpidos Vamos, go Esto va por Brasil En el pechito Venga, va Sopado... Sopado macaco Sopado macaco Vale, uno pit Pit, pit, pit Larga, larga Estaba dinkeado Ah, que sí 99 en 2 En Norus Esto... No, espérate No, ese es el de antes Ah, no Tráitelo, vale No, espérate Sí, sí 99 en 2 Eso es el daño Que me han quitado Tío, estoy hasta la polla Tiro flash Vale, va Aguas Que es medio agresivo Buenísima flash Buenísima flash En Norus Vale, tranquilo, tranquilo Tengo yo una, ¿vale? Tengo dos, te he hecho Voy a tirarla Vale, va Tírala Otra Vale, va Tiro otra Sí, sí Dale, dale Es en pit, es en pit Vale Planto Planto Sí, sí Juega tu larga Juega tu larga Sí, sí Sí, yo te cubro Yo te cubro ¿Mini pit o pit? No, no, pit normal Pit normal El barril Con el motor Vale, dinkeado Tranqui Ese me lo cargo yo No, ni tranqui ni pollas ¡Tiro otra polla, tío! Es que, tío Lo que no me esté pasando Esta partida Venga, va Ronda Tremendamente importante ahora Esta es la que dice Si ganamos o no Prácticamente, ¿eh? ¿Cómo la quieres hacer? ¿Flashio o corta? Igual con la poflash, ¿eh? Vale, te he flasheo, te he flasheo Esta es buena Dale, dale, dale Cuidao, corta, ¿eh? ¡Corta! ¡Hostia, que la tengo en modo ráfagas! Oh, fuck No, loco, que malo soy No, no, el malo soy Es mía, ¿eh? La gano, la gano Sí, 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 lo sé Confianza ciega en ti La he cagado yo, tío Nunca pongo en modo ráfaga Y se me ha olvidado desactivarlo Eh, yo te diría Porque esta gente puede que nos coma Tirar granadas a corta Tirar granadas a corta Ok Vale Entra en larga, te flasheo O entramos ¿Qué hacemos? Vale, está uno corta cerca, ¿eh? Corta uno cerca Ok, ok ¿Qué hacemos? ¿Al de corta o al de...? No, creo que estés... El de corta, el de corta Le tiro moli, le tiro moli Vale, ahí no está Vale, voy a tirar un humo Hacia abs Para que se piense Que voy a saltar por ahí, ¿vale? Ok O te flasheo pit ¿Te flasheo pit? Dale, espérame Déjame smokeo Go Vale, espérate Te flasheo pit Una, dos Flasheando, va Está en pit, está en pit Vale Bien que ha dado, creo Puro en larga Librería Ay, muy liteado, güey No estaba dinkeado 53 Seguro que lo dinkeé A través de la piedra O la cosa ¿Cuánto le quitaste? Ese es el Brax 53 en 2 le he quitado yo 9 Ah, bueno 9 Vi tumo en YouTube ¿Por qué me toca suscriptores? Uno de ellos es un suscriptor Me parece que de México ¿Por qué me veis los vídeos? ¿Te flasheo larga o no? Bueno, espérate A ver, yo pienso Yo pienso que nuestra opción es Creo que voy a hacer otra vez la del humo Dale, dale, dale Voy a hacer la del humo Y vas a apuntar al de pit, ¿vale? Ok Venga, flasheo Ah, vale Venga, sal Sal, sal, sal Es el graveyard Graveyard, graveyard Vale Graveyard y larga, graveyard y larga Esto va a ser muy chungo, ¿eh? Ahí estoy a 5, tío En la siguiente Lo de larga, loco Las popflash de larga Moleamos corte y vamos larga Vale 1, 23 y ya está A ver Es que las M4, loco ¿Qué dices de hacer? Yo debería tirar mole en corta Para que no nos pusheen como la vez pasada Y popflashamos larga Vale, va ¿Tiro yo mole y tú tiras para larga con tu popflash? Dale, dale, dale Vale, va Nadie larga, nadie larga Y ahora aquí, ¿qué hacemos? Es la movida Vale, voy a hacer una cosa Les baiteo de nuevo Y tú sales por larga, ¿ok? Ok Este es tu momento, Norus Aquí te deja brillar, tú, loco Va I'm out Uno graveyard, graveyard Dinqueado dos veces, dos veces Diez de vida, güey Muerto Me pushe uno a larga Ayuda No me jodas Me está pinkeando, güey Oh my god Incoming Está dinqueado No, no, se está dinqueado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! Joder, he fallado un montón, tío Hostia, qué nervioso Bien, Norus Bien Ha funcionado, joder Venga, va Hostias, tío Qué tenso está esto No, no, tú A tomar por culo Hostias, estoy nervioso, eh A ver A ver, va Tranquilidad, tranquilidad Sí, 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 tranquilidad Vale, vale, vale Ha puseado, ha puseado Está bien Se vuelve a side Ok Pit, está Pit Creo que con AVP Pit, ¿vale? Hostias, grave Buah, vale Oh my god Uno Pit, uno graveyard, tío Oh my god Qué mal timing Está bien, está bien, está bien Está bien, no te rayes Lo Eh, moleamos Corta Va a pensar que vas a ir a Aps 2 Por la vez pasada Y vamos los dos a larga Con Puff Flash Y entramos como estúpidos A ver qué pasa Vale, va Vale, va Vale, tira la mole a corta Y yo tiro Flash Espérate, espérate Norus, espera, espera Sí, estoy aquí, tranquil Hacemos la misma con la que hemos ganado A ver, qué tal Es que se está quedando un graveyard todo el rato Por el puto humo este Graveyard Un poquito litiado No mucho Flash y salimos Y que sea lo que dio gira Flaseando ya Pit Los dos en pit Abajo de ti Vamos Black Vamos Black Vamos Black Oh my god No Tick Puto Creo No Hostias No puedo, tío Esto puede ser lo más épico que hayamos hecho Puff, el double, qué loco No, 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 chicos Reventad el botón de like Quiero aquel 10.000 likes Revientenlo Si no lo revienten, loco, los demando a todos No, 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 no ¡Gracias!